¿Qué tal, qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Ya tenemos días que no subimos videos, ya saben quién son, son amigos y servidor, Vigilberti, son amigos, ¿cómo están Juan Hidalgo? Y este día, domingo 9 de diciembre, estamos en el salón Fiesta en Tancuray, para Tlaxcala, se convirtieron a trabajar y bueno, ya saben, por la calidad que los caracteriza, allí estuvimos en la ciudad de San Marcos, Tlaxcala, aquí adelante, agradecemos a nuestros clientes, de verdad, no pudimos grabar videos ayer con ellos, porque no se prestó la ocasión, fue algo muy religioso, pero hoy sí es, va a ser esto de fiesta. Y bueno, pues, aquí está el video para el día de hoy, nos subimos entre semana a Facebook y YouTube, ya saben, que hay que tener esa cuenta, se diga, yo he escogido un cubo, en la cámara chequis, 775707, 5937 para Hidalgo, a las tres horas del Valle, fotografías, y tenemos todas las fechas libres, 22 y 29 de diciembre, amigos de Misiones, echen de ganas, feliz Navidad, y estamos en contacto aún. Misiones, echen de ganas, feliz Navidad, y estamos en contacto aún. Misiones, echen de ganas, feliz Navidad, y estamos en contacto aún. Empezamos con amigos con amigos coniconos, y después la demomentía, ¡Campan no me encantす permite a noviaurpando! Y que te quiero disfrutar, no te tengo malo ni que como hombre Y me hago de mi piel, solo me la crece, se va a sorprender ¡Viene, viene, viene, están los demás esta noche! ¡Aquí, aquí! ¡El Salón, la Fiesta, la Violeta, la Andación! ¡Vamos! No, Dios, venga, yo sé. Mi pobre corazón, estás pegando justo en el presó ¿Lleguen ditmas, KL? ¡Lleguenos demás en la lista! Seguimos batiendo y batando esta noche ¡Con poca creencia, kayak sea, kayak sea, kayak sea, kayak sea, kayak aspa additional ah y no estupendo el techo ¿me están? ¡Ey! 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 ¡No las manos en el aire! ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!